Bueno, tenemos ya respuestas cerca de esta tala de los 44 samanes en la atrasana. Así es, el municipio de Guayaquil explica por qué se cortaron estos árboles y dónde serán transplantados o replantados. Era una especie de samán, inadecuada para un sitio tan angosto. Es lo que opina el municipio, cuyo trabajo de regeneración en la avenida Nicacio Safadi provocó el corte de las raíces. Al remover el pavimento, obviamente hubo que afectar gran parte de las raíces. Entonces, al estar debilitado, el árbol corre el peligro de poder precipitarse y caer sobre los cables de tendido eléctrico de las viviendas. Es el precio del progreso según la visión municipal, pues hace más de cuatro décadas, cuando se construyó la atrasana, no hubo una correcta planificación en la siembra de los árboles. Estamos nosotros resolviendo un problema de administraciones de hace muchos años que sembraron en un lugar inadecuado una especie inadecuada. Y en reemplazo vamos a ubicar guayacanes alternando con algarrobos. O sea, esa avenida va a tener un entorno diferente, muy colorido. Sin embargo, tomará algunos años hasta que los nuevos árboles tengan el tamaño ideal para causar ese efecto. Algunos moradores insisten en que no se les consultó. No han comentado nada, solamente tengo entendido que esto deben de terminar hasta diciembre. A mí no me lo dijeron, se lo dijeron a mi esposo, de que han cortado los árboles a seis metros, el resto lo vienen a sacar con unas máquinas, con raíz y con todo para llevar a sembrar a otro lado. Me imagino que esas cosas se hacen primero con autorización del Consejo Provincial, en sesión, porque eso no lo puede hacer el alcalde porque le da la gana. Y el municipio vive de ordenanza y hay prohibiciones. Los árboles son árboles municipales, entonces el municipio tiene incidencia directa sobre esto, sí. Si todo sale bien y el trasplante es un éxito luego de unos años, los árboles de la Tarazana deberán lucir así, como estos que fueron retirados de la Avenida de las Américas y que ahora se niegan a morir y siguen brotando nuevas ramas aquí en el intercambiador de tráfico de la Avenida Orellana y la Perimetral. Cristian Arias, Noticiero 1.